Hace unos días, vecinos del fraccionamiento Lomas Altas, ubicado justo a un lado de uno de los vecindarios más exclusivos de Hermosillo, La Joya, celebraron 20 años de una petición que le hicieron al municipio. El 12 de septiembre del 2001, pedían a Pancho Burques obligar al desarrollador a que construyera una alcantarilla que sacara los escurrimientos pluviales de agua hacia su cauce natural, que pasa por debajo del bolivar Ignacio Soto para llegar a la presa de Largo, el de Rodríguez. 7 alcaldes y nadie les ha hecho caso, lo que ha causado inundaciones, bajas de plusvalía, baches, muchos baches en toda esa zona. En varias partes presentaremos en 60 segundos la investigación especial, los ricos también lloran. Y abriremos debates sobre los problemas ecológicos y urbanos que están provocando por todo Hermosillo nuevos desarrollos inmobiliarios que no respetan la planeación urbana. Saludes. Saludes.